Hola, yo soy Ricardo Anaya, consejero nacional del partido, y yo apoyo a Roberto Gil. Primero porque a mí me consta que Roberto conoce, pero sobre todo Roberto vive los principios del Partido Acción Nacional. Porque Roberto sí tiene carácter, tiene capacidad de negociación, tiene el mejor discurso y tiene la propuesta más sólida. Pero sobre todo, yo apoyo a Roberto porque sé que representa la política del cómo sí. Roberto es alguien que hace que las cosas sucedan. Y a mí, a mí me emociona su clara visión de futuro. Yo estoy con Roberto Gil para presidente nacional del partido.